Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que el niño se está peinando, Poburrí, entre cortina y cortina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben a ver a Dios, a ver a este fidel, es pletitifunfante. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Pasadlo estupendamente y nos vemos en Puente Viejo. ¡Con mucha marcha!